Existen diferentes formas para elegir, pero aquí solo tu voz suena. Radio Fórmula Morelos 106.9 te da el poder de elegir. Esto es Fórmula Tu Elección. Así es, ya estamos dentro de Fórmula Tu Elección. Agradezco mucho, nos tome la comunicación a la maestra Liliana Bías de León Zapata, vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Morelos. Gracias por tomar la comunicación, maestra. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias a ustedes por el espacio y saludos al auditorio. Maestra, pues están en curso dos convocatorias, una de ellas de particular importancia para el Estado de Morelos porque se trata justamente de elegir a la mejor persona, ya sea hombre o mujer, que pueda ocupar la vacante de consejero electoral dentro del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. Así es, tenemos dos convocatorias. Una de ellas es para observadores y observadoras electorales, que es un cargo muy importante para el proceso electoral, ya que se trata de ciudadanía que van a participar en el proceso electoral revisando cómo se llevan a cabo las cosas en la casilla electoral. Y por otro lado, como usted bien lo comenta, tenemos la convocatoria para la designación de consejera o consejero presidente y de consejera o consejero electoral del organismo público local de Morelos, que es el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. La semana pasada se aprobó por parte del Consejo General la emisión de esta convocatoria y es importante que la ciudadanía del Estado de Morelos que esté interesada en participar sepa que puede consultar en la página del Instituto Nacional Electoral los formatos, documentos y requisitos que tendrán que presentar para poder participar y el periodo de registro es del 16 de enero al 12 de febrero del 2021. Estaba revisando la convocatoria, maestra, y me llama la atención. A veces pensamos que estos cargos son ocupados por personas que ya estuvieron en algún partido político o que necesariamente han estado en cargos o actividades electorales y no, la convocatoria es sencilla y pueden atenderlo muchísimas personas que cumplan con los requisitos, entre ellos contar con licenciatura concluida, con un título de licenciatura y desde luego tener interés en participar en los asuntos democráticos, en este caso del Estado. Así es, es importante que la gente revise los requisitos, la serie de requisitos son sencillos, como bien se comenta, tener la ciudadanía mexicana y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, estar inscritos en el registro federal de electores, tener más de 30 años cumplidos, poseer al día de la designación un título profesional de nivel licenciatura con una antigüedad mínima de 5 años, entre otros requisitos que pueden consultar en la convocatoria. Sin embargo, estos requisitos van acompañados de una serie de etapas que se llevan a cabo para la designación de quien ocupe estos cargos, porque son dos vacantes, el de presidencia y también una consejería del consejo estatal. Entre las etapas importantes que les voy a destacar, que el registro en línea, porque se puede hacer a través de correo electrónico, es del 16 de enero al 12 de febrero. Posteriormente habrá una verificación de los requisitos legales, que son los que pueden consultar en la convocatoria. Se va a llevar a cabo a más tardar el 22 de febrero. Habrá un examen de conocimientos, y esta parte es muy importante, que se llevará a cabo el 27 de febrero de 2021, y será en la modalidad de examen desde casa. Posteriormente tendremos el cotejo documental el 15 de marzo, y un ensayo presencial el 20 de marzo del 2021. Posteriormente vendrá la etapa de las entrevistas, y finalmente las designaciones a más tardar el 16 de abril del 2021. ¿Este cargo ya ejercerá funciones entonces antes de los comicios de este año? Así es, ambos cargos, tanto quien sea designado o designada presidenta del Consejo Estatal, vamos a tener el nombre a más tardar el 16 de abril, para que en lo inmediato rinda protesta y se incorpore al Consejo Estatal Electoral en la fecha que indique. Con esta convocatoria y proceso, maestra, ¿se descarta lo que algunas organizaciones civiles sugerían, en el sentido de que el Instituto Nacional Electoral atrajera a la organización de los comicios? Bueno, lo que establece la legislación en materia electoral es una facultad de asunción de las elecciones locales cuando se acreditan ciertos riesgos graves para el desarrollo de un proceso electoral, y en su caso, se establecen ciertos requisitos, y uno de ellos es que la solicitud se plantee antes del inicio del proceso electoral. Como ustedes saben, en este momento ya estamos fuera de ese periodo. Además, el trabajo por parte del Consejo Estatal Electoral, que está integrado en este momento por cinco consejeras y consejeros, y que recientemente se hizo la designación de un consejero presidente provisional, ha dado continuidad a los trabajos del INPEPAC por lo que respecta al proceso electoral local, por lo que en este momento no se ha presentado ni existe la petición de que sea el instituto el que atraiga la elección, y no se acreditan los supuestos. Entonces, el trabajo por parte del INPEPAC ha continuado hasta este momento y con esta designación que se tiene contemplada el 16 de abril, a más tardar el 16 de abril, pues se tendrá completo el Consejo Estatal del INPEPAC. Excelente, bien, pues ahí queda resuelta una duda frente a los comicios de junio de este año. Y maestra, también otra de las convocatorias que es también de vital importancia para los comicios es de observador electoral. ¿Qué acciones realiza esta figura para quienes nos están escuchando y desde luego no ubican el término de observador electoral? Bueno, pues los observadores electorales son ciudadanos mexicanos que están facultados por la ley para observar los actos de preparación y desarrollo del proceso electoral, así como los actos de la jornada electoral. Son ciudadanos y ciudadanas que están interesados en presenciar y participar en el desarrollo de estas actividades de la mano con el Instituto Nacional Electoral. Es importante comentar que en este año el registro para observadores electorales se puede hacer en línea en una página que es observadores.ine.mx derivada precisamente de la situación que estamos viviendo con la pandemia. Excelente. ¿Y qué características básicas tendría que tener una persona para hacer este registro como observador electoral? Bueno, pues son requisitos muy básicos como ser ciudadano o ciudadana mexicana en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, no ser ni haber sido miembro de dirigencias nacionales, estatales o municipales, de organización o de partido político alguno en los últimos tres años, no ser ni haber sido candidato o candidata a puestos de elección popular también en los últimos tres años. Un requisito muy importante es realizar los cursos de capacitación, preparación o información que imparte el Instituto Nacional Electoral porque esta parte es muy importante. No basta con que se registren para ser observadores electorales, sino que atiendan el curso de capacitación para que posteriormente ya sea el Consejo Digital o el Consejo Local apruebe su acreditación y pueda otorgársele la acreditación como observador electoral. Una pregunta que seguramente se estará haciendo. La gente, ¿hay apoyo económico? Porque muchas personas están viendo en el proceso electoral la posibilidad de tener un ingreso ya sea extra o un ingreso porque esta pandemia ha dejado a muchas personas sin empleo, maestra. Por lo que respecta a los observadores y a las observadoras, no hay una remuneración económica, dado que no se trata de un trabajo ni de una prestación de servicio. Es una función que lleva a cabo la ciudadanía para el día de la jornada electoral, por lo que en este caso, para esta figura, no hay una remuneración. Pero a lo largo de estos meses, el Instituto Nacional Electoral ha emitido algunas convocatorias para cargos justamente hoy se están designando a las personas que funcionan como capacitadores, asistentes electorales y supervisores electorales en todo el estado de Morelos. La convocatoria duró un poco más de dos meses debido a las distintas etapas que se tuvieron que llevar a cabo y constantemente el Instituto está emitiendo convocatorias para generar algunos trabajos tanto en las juntas distritales ejecutivas como en las juntas locales, por lo que sugiero a la ciudadanía interesada que siga las redes sociales del Instituto Nacional Electoral en Morelos en las que publicamos constantemente las convocatorias que se emiten. Bien, maestra, pues estaremos muy atentos. Entonces, la página INE.mx, ¿verdad? Así es. Agradezco mucho su amabilidad para con este espacio, maestra Liliana Díaz de León Cepeda, vocal ejecutiva del INE en Morelos, quien nos habló de las convocatorias para consejero y consejero presidente del INPEPAC, así como observador electoral para los comicios de este año. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Lili, y el auditorio. Despedimos así esta conversación. Volvemos con más de Fórmula a tu elección. Regresamos en un momento. Fórmula a tu elección.